¿Qué tal, inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a mostrar, así es, cómo vencer a Sunspot, ¿no? Realmente no vamos a hablar de una manera fácil o de una manera difícil, simple y sencillamente vamos a hablar de cómo vencerlo analizando primero que nada sus habilidades, qué es lo que él tiene, y los nodos, que son muy pero muy especiales, ¿vale? Primero vamos a comenzar con lo que sería el apartado de sus habilidades, que igual podría contar como un preanálisis para ya posteriormente poder decir, ah, ok, entonces él hace eso o él hace el otro Mira, primero que nada tenemos experimentos de Gideon Mancha solar aumenta su número máximo de cargas solares a 30.2, ok, desde ahí podemos despreocuparnos Cargas solares, cargas máximas 80, ojo Mancha solar es inmune a todos los efectos de incineración, siempre que mancha solar fuese a ser incinerado en su lugar genera 5 cargas solares Mancha solar comienza una lucha con sus máximas cargas solares y una carga expira cada 3 segundos, o sea, va a empezar con 80, ok, desde ahí comenzamos Estado de fulgor Mancha solar mantiene el estado de fulgor mientras tiene cargas solares, que pueden ser máximo 10 Si está bajo el efecto de algún alto voltaje o al quedarse sin cargas solares el estado de fulgor se desactiva y se eliminan todas las cargas O sea, evidentemente, si vas con alguien que vaya a poner alto voltaje, te lo comes O sea, sí, como lo estás pensando, Warlock va a ser contra de este muchachote Pero bueno, eso es para otro video, vamos a continuar Cada vez que los ataques de mancha solar hacen contacto con su oponente, gasta una carga solar por golpe Por cada carga de estado de fulgor Cada carga gastada aumenta el daño de ese golpe en 1579,5 O sea, evidentemente, si ya de por sí no te tienes que dejar pegar, pues con esto menos Porque te va a hacer, uff, realmente muchísimo daño Y recuerda que esto aumenta, o sea, incluso en defensa puede hacernos muchísimo daño Incineraciones Al golpear al oponente, inflige una incineración por cada carga solar gastada Lo que inflige 315,9 de daño energético durante 5 segundos Entonces, desde aquí, ¿qué nos está diciendo? Entra con alguien que se inmune a las incineraciones De preferencia, mi inmortal, por favor Las incineraciones eliminan la probabilidad de bloqueo impecable Y reducen el bloqueo maestro del oponente en un 50% ¿Vale? Desde ahí vamos Si un golpe no puede aplicar una incineración en el oponente por casualidad O cuando se purifica cualquier incineración Obtiene 10% de una barra de energía y una carga solar ¡Ojo aquí, eh! ¡Ojo aquí! Porque cuando no nos la puede aplicar, pues él se va a ir volviendo un poquito más peligroso A medida que mancha solar gana poder La potencia de cualquier poder ganado por las incineraciones Se reduce hasta un 57% Ok, X Ahí no tenemos problema Y sobre los bloqueos bien programados ¡Ojo acá! Mientras dure la incineración del oponente de mancha solar Los bloqueos bien programados otorgan un 100% de probabilidad de bloqueo impecable Lo que reduce el combo o el superataque de sus oponentes Cuando mancha solar ejecuta un bloqueo impecable Purifica una desventaja de incineración en su oponente Así que ¡Ojo acá! Y al cargar sus ataques fuertes Mancha solar purifica una desventaja de incineración en su oponente Cada 0,18 segundos El apartado de los superataques no lo vamos a leer Porque es obvio que no te tienes que dejar pegar ¿Vale? Es obvio Ahora vamos a pasar a la parte de los nodos ¿Qué es lo que tiene este muchacho para tener en consideración? Primero puede utilizar su superataque número 3 Así que ¡Ojo ahí! Tiene 50... Bueno, 150 más por ciento de daño y vida También tiene lo que sería incineración mejorada Las habilidades de incineración son un 40% más efectivas Ok Se supone que este es un nodo general y también nos afecta a nosotros Caliente y molesto La precisión de habilidad defensiva se reduce en un 80% Mientras esté bajo los efectos de incineración Evidentemente si nosotros tenemos incineración Pues vamos a ir bajando absolutamente todo lo que podamos hacer Por lo cual es que hay que tener mucho cuidado con entrar con alguien que no sea inmune Ahorita te voy a dar una demostración con Wasp que no es inmune para que veas lo que él nos va a hacer Después tenemos por aquí metabolismo rápido Este defensor ignora las desventajas un 80% antes Aquí tenemos un problema, evidentemente Si quieres entrar con alguien que le vaya a hacer hemorragia o algo así Puedes tener un problema debido a este nodo Al de metabolismo rápido de nivel 3 Prueba de fuego de nivel 3 Igual, si el defensor no recibe ningún impacto en 2 segundos El atacante recibe una desventaja de incineración Que le inflige un daño equivalente al 100% del ataque De base del defensor como daño directo en 10 segundos O sea, lo que él tiene de su daño Que sería en este caso 7897 de base Y pues con nuestra ventaja estamos bajándoselo Ese daño va directo a nosotros por la incineración También tenemos por acá lo que sería oscilar Este nodo es muy molesto Créemelo que es muy molesto Cada 15 segundos el defensor alterna entre una pasiva de furia Que aumenta el ataque base Y una pasiva de robustez Espérame tantito En la parte del ataque base Lo que sucede es que él se vuelve mucho pero mucho más agresivo Muchísimo Todo el tiempo te va a estar lanzando super Y eso porque lo vuelve agresivo Y después nos dice Y una pasiva de robustez resistencia crítica Que aumenta la armadura de la resistencia crítica en un 300% Y aquí se vuelve extremadamente molesto Porque se queda atrás, se queda atrás No te suelta superataques Evidentemente aquí puede cambiar Pero es a lo que me refiero Sale el sol, salen las armas Cada 10 segundos el defensor obtiene una carga de estado de fulgor O sea, ya vimos sus habilidades en sí de él Y cuando entramos a la parte de lo que le potencia Obviamente está jodido Porque si te das cuenta Al entrar con alguien que no sea inmune Vamos a tener un gran, gran, gran problema ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo nos va a estar poniendo lo que sería la incineración Aquí nada más quiero revisar un dato Para que veas un poquito por acá ¿Verdad? ¿Qué nos dice Anilus? Que mientras el cetro cósmico está activo Puede ser inmune de incineración, congelación o la de frío Y cualquier efecto que reduzca o bloquee el poder ¿Esto por qué? Porque ahorita te voy a mostrar algo Voy a entrar con Wasp para que veas qué es lo que nos va a suceder Evidentemente no lo voy a golpear No le voy a hacer nada Yo solamente quiero que veas qué sucede Wasp es un personaje que está en rango 4 Pero fíjate ese contador que tenemos ahí Cómo entra incineración Y cómo nos pega incluso en el bloqueo ¿Te das cuenta? O sea, incluso como Wasp Es un personaje que pues de por sí Tiene poquita vida Todavía con esto nos hace más daño Y recuerda que él nos va a ir bajando nuestra precisión De acuerdo a cada incineración que tengamos Alguien como Ghost Evidentemente va a funcionar a la perfección Porque vas a estar purificando todas estas desventajas Vamos ahora a hacer una prueba con Anilus Que ya sabes que entramos con el centro de poder cósmico ¿Qué podríamos hacer con Anilus? Inmortal, desde ya te digo que no voy a intentar matarlo de un round Porque lo que yo te quiero mostrar Es lo que podría hacer cada uno de nuestros personajes Aquí, como ya te diste cuenta Ya que no nos puede incinerar Pues evidentemente su daño no aumenta tanto Incluso en el estado de fulgor que él tiene Y como te puedes dar cuenta Incluso con esta ventaja En la que se vuelve más agresivo Tenemos nosotros precisamente eso Ventaja Y fíjate como aquí se vuelve mucho Pero mucho más pasivo Debido a la robustez Es lo que te estaba comentando hace un segundo Aquí evidentemente lo que yo voy a intentar Es que él tenga su superataque ¿Para qué? Para que apenas pueda Pues simple y sencillamente Nos lance este superataque Y no estemos recibiendo golpes en ningún momento Así es como vamos a poder contraatacarlo Sin ningún problema Así que desde ya te digo que Anilus Es una muy pero muy buena opción Y como te diste cuenta La forma en la que yo lo estoy Por así decirlo Controlando Sería que me lance sus superataques ¿No? Aquí ya No hay que bajarle más Porque el punto no es matarlo Sino que veas Cómo es que lo estoy manejando ¿No? Y que pueda quedarme suficiente vida Para mostrártelos a todos Vamos ahora con el siguiente ¿No? Que en este caso sería Antorcha humana De la calidad que lo tengas De 4, de 5 o de 6 Te va a funcionar Recomendación Desde el momento en el que tú entres Activa lo que sería La llama nova ¿Qué vamos a tener con esto? Todas las incineraciones De antorcha humana O sea Checa Incineraciones Son llamas nova Si yo lo sé Kabam juega mucho Con el tema de De lo técnico Y si Como tienes razón Aunque Sunspot Dice que es inmune Incineración ¿Sabes a qué no es inmune? A llamas nova Entonces ¿Qué nos dice? Duran 2 segundos más Infligen un más 75% De daño a habilidad Y esta habilidad No se acumula Ok Lo que estamos hablando Desde aquí Es que si lo vas a poder Llamear Para no decirle incineración ¿No? O sea Vas a poder quemarlo con llamas Para que me entiendas Y evidentemente Pues como tú lo sabes Aquí el Mr. Human Torch Es inmune a incineración O la de frío y congelación Así que pues Vamos a ver Cómo es que él se desarrollaría Aquí contra el buen Sunspot ¿No? Desde un inicio Tú te vas a dar cuenta Que como entramos nova Mira Así es Te puedes dar cuenta Que estamos incinerándolo Como somos Llamas nova Así es Y estamos causando Una muy buena cantidad de daño Y de nuevo Como te lo comenté Anteriormente Hay que intentar manejarlo Solo al especial 1 Y como está en su estado Pues agresivo Todo Todo el tiempo Te va a estar lanzando Lo que sería Su super ataque Así que no tienes Preocuparte De absolutamente Nada Viste que incluso Me dio tiempo cargarle Lo que sería Un golpe fuerte Porque está en su modo De robustez En el modo en el que No te ataca Ahora ¿Qué pasaría si le cargamos Un super ataque número 2? Pues como te puedes dar cuenta Realmente es muy sencillo De eludir ¿Si? ¿Ya ves? Solamente suelta un hit Al piso Y no tienes nada De que preocuparte Y de nueva cuenta Como te lo comenté Debido a que tenemos La parte de ¿Cómo te diré? De la inmunidad De la incineración Y Yamanova Ya viste cuánto le bajamos Vamos a dejar Que nos mate ya Porque si no Ya no te voy a poder Mostrar a Iceman Y pues yo quiero mostrártelo Fíjate aquí Como al ser Él con robustez Incluso nos huye A los golpes Fíjate No nos pega nada Hasta que cambió O sea Hasta que ya estaba a punto de Fue como nos pegó Entonces Puedes despreocuparte Al 100% Digo Tampoco te confíes Que le quieras soltar Un golpe fuerte O algo así Porque vas a tener Un problema Entonces abusado con eso Y evidentemente El personaje Que considero Que también es De los mejores Para enfrentártelo Pues es evidentemente Iceman Como tú lo sabes Él es inmune A todos los efectos De incineración Y además En el caso Que este muchachón Te fuera a aplicarlo Que sería un super ataque Número 3 Que quiero ver Si logro sacárselo Digamos que tú No vas a tener Absolutamente Ningún problema ¿Por qué? Pues porque ya sabes Que Iceman Puede soportar Los super ataques Número 3 Sin ningún problema Uy pero me estoy comiendo La verdad es que Una ráfaga De daño Bastante significativa Y vamos a ver Que pasaría aquí Ya sabes Tenemos nuestra armadura De hielo Y fíjate De nueva Cuéntate Lo digo Como con robustez No nos hace Absolutamente Nada Vamos a ver Cuanto daño Puede hacer aquí El buen Sunspot Ya que Tenemos nuestra armadura De hielo Comentándote Estos personajes Son los que yo Más recomiendo Para vencerlo Como te diste cuenta Pues no nos hizo Prácticamente nada Nosotros tampoco Vamos a hacerle Prácticamente nada Ya que tiene 300% De robustez Y de Resistencia Al daño crítico Por eso es que No le hacemos nada Una vez cambia Ya lo viste Luego luego Se nos lanza Entonces Por eso te comento En mi inmortal Que estos personajes Pues son los que yo Recomiendo al 100% Para que puedas vencer A Sunspot De una manera sencilla Ya viste Como cada uno Se fue desarrollando Evidentemente Existen más Puedes enfrentarlo Con Void Que también es inmune Puedes enfrentarlo Con Mike Thrasher Lo único malo Es que pues vas a tener Lo que sería La desventaja de clase Pero puedes hacerlo Ya que pues Él también es inmune A la incineración Así que Estos personajes Que te mostré Se me hacen lo más cool Para vencerlo Ya que no te vas a preocupar Por ese contador De cada dos segundos Darte incineración Y también por otro lado Está Ghost Que se quita Todas las desventajas También te puede funcionar Muchísimo Y pues bueno Sin más mis inmortales Por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Que se hayan entretenido Y que aprendan Cómo vencer aquí Al buen Sunspot Sin mayor complicación Y con personajes Adecuados para él ¿Va? Sin más Pues los veo hasta el siguiente video Mis inmortales Cuídense Chau chau